¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Canabalt Es un juego de No sé Lo encontré en la U Vi un compañero que lo estaba jugando y fue como Oh, interesante Así que sí, como que voy a la U para que vea Para ver juegos y probarlos Dice que está para iPhone Y... Acá dice que se puede jugar en HD Pero creo que no lo voy a hacer De abajo no lo ven ustedes, pero yo sí lo veo Y se presiona X o C Para comenzar tu escape Ok Ah, diablos Ahí sí ¿Un terremoto? ¡Corro! ¡Wii! Es como un robot de fondo ¿Se fijan ahí? ¡Y una nave! ¡Y se caen los edificios! ¡Ay! ¡Wii! ¡Palomitas! ¡Pío Píos! Y sí Como que va más ¡Rápido! ¡No! ¿Qué era eso? ¿Qué era esa cosa? Pero bueno ya, sigamos Está buena la música ¡Pío Píos! ¡Saltó! ¡Oh! ¡Diablos! Sí, tengo problemas con esa ventana No sé De hecho, creo que esta cosa la he grabado como por tercera vez Ya que andaba probando el tema del micrófono ¡Ahí! ¡Saltó! ¡Wii! ¡Saltó! ¡Wii! ¡Saltó! ¡Wii! 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 ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Oso! ¡Aquí no había que saltar! ¡Aaah! ¡Pero! ¡Aaah! ¡Pero! Bueno, supongo que no hay que Golpearse con las cosas Para no perder velocidad Y cuando las pasas Más rápido Más rápido Y... Más rápido ¡Ahí sí! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Sigue! Perfecto ¡Oso! Allá a la derecha como que dice Cuántos metros llevas de... De... De distancia Ahora, ¿escapando de qué? No sé ¿Tendrá algo que ver con el fondo? Eso como... Máquinas y... No sé Es como el futuro así Como el típico futuro que ponen de repente en las películas De que... ¡Ah no! Que las... Que nos domina no sé qué cosa O las máquinas O... Las grandes... Fuerzas de no sé qué ¡Ah! ¡Voy muy rápido! No me di cuenta de todo lo que llevé Salto Salto ¡Wii! Los vidrios ¿Y los pajaritos? ¿Y las palomas? ¡Hasta los pio-pios! ¡Quiero pio-pio! ¡Ahí están! ¡Pio-pios! 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 ¡Pio-pio! Está interesante Es como... Simple... Muy... Muy... Rápido... Como para... Para pasar el rato... Lo tienes en cruzado... Y mas allá de eso no hay nada O sea... Que yo sepa Así que bueno, voy a dejar el link del juego aquí abajito y la destrucción del video para que vaya ay no demonios es como un robot una cosa si era ese el brazo el cuerpo y la cabeza se fue en fin, eso eso sería el juego, se llama Cannabalt lo pueden encontrar en varias páginas, yo creo que está en minijuegos.com, está en new crowns, está aquí en el link y eso para que le echen un vistazo y lo prueben como simpática y tiene apiativos, ay odio las ventanas pero bueno, en fin, eso sería todo gracias por ver recuerden comentar compartir y suscribirse al canal para así estar pendientes, subo uno o dos videos a la semana dentro de lo que puedo así que para que ahí se se metan y no para que ahí se suscriban y estén pendientes de las cosas que estoy subiendo en algún momento de la semana ya que comando de vuelta en clases me va a costar más subir cosas y todo eso y mi perrito que ladra ay ay y eso así que eso sería todo gracias por ver y nos vemos en un otro juego raro que vean clases que me lo presenten y fue como oh interesante no sé mientras tanto yo seguiré corriendo escapando de quien sabe qué y yendo a quien sabe dónde en este mundo como industrial o ventanas y tarros y cosas sí debería parar pero como que ah ah ay sí puedo por fin pasé la ventana puedo avanzar más puedo avanzar más sí ya como que me estoy borrando no pero ahora sí agarré más velocidad sí vamos a tirar el flujo de las cosas y la velocidad y todo sí voy rápido voy seco superaré mi récord ya lo superé pero superé mi récord antes fue como en 2000 no sé cuánto y ahora fue en 3000 not bad en fin eso sería nos vemos hasta la próxima chao